hola amigos de youtube hoy les traigo un tutorial sobre la bocina smt esta bocina son brutu y hoy veremos algunas de las funciones que esta bocina posee y de las funciones que esta bocina trae para que vean como funciona y como es todo el proceso de esta bocina así que esta bocina bluetooth esta es la bocina control o la bocina comando y podemos ver la otra bocina es igual entonces hoy veremos las funciones que ella hace lo que coge lo que puede hacer esta bocina esta gran bocina aquí podemos ver a simple vista la memoria sd y usb y aquí vemos lo comando como podemos controlarla también otra de las novedades que trae es que tiene un control que podemos controlar la distancia es una de las novedades como enciende aquí atrás si podemos ver aquí enciende esta bocina en esta parte este cable es el auxiliar para que la bocina puedan sacar el audio de la computadora pero este cable que acabo de conectar es el que le da la señal a la otra bocina otra de las novedades que trae esta bocina es que también podemos escuchar emisora en ella y la planta es de 500 watts es una planta es una planta bien potente y vamos a encenderla para que veamos alguna de sus funciones siempre que iniciemos la bocina iniciará el line eso significa que es el cable auxiliar que tenemos atrás que es este que es este que es este cable que tenemos aquí aquí hay un botón que dice model si le damos a ese botón podremos cambiarla a bluetooth a emisora aquí podemos cambiarla y si le damos seguimos dándole ella va a reconocer la sd o la usb pero si introducimos la sd ve lo rápido que la reproducen en menos de dos segundos reproduce la memoria es algo que esta bocina ha traído también una nueva novedad es que podemos hacer karaoke con ella instalamos un micrófono en esta parte y podemos hacer un karaoke algo bien interesante es que trae muchos botones para ecualizarla el bajo el balance de las bocinas queremos que una suene más que otra y es parte de la novedad de que que trae esta bocina no se la muestro sonando por derecho de autor que la música que le pongo pueden demandarme pero eso era todo amigos de youtube espero que este video informativo de la bocina smt les haya gustado cualquier duda o comentario pueden dejarla las bocinas son bien interesantes y bien buenas hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima